Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Charles, soy gerente de la empresa Arquiglas Palacios y en esta oportunidad estamos aquí en la empresa Isuzu adquiriendo un camión de 3 toneladas. Inicialmente nosotros consultamos vía internet, nos contactaron con un asesor. El asesor siempre nos acompañaba, nos consultaba de cómo iba el proceso de la compra. La experiencia de comprar el camión de manera digital, ya sea a la hora de transferir o comunicarse, trabajar de esta forma me brinda seguridad y recomiendo a los futuros clientes trabajar de forma virtual es más seguro y más confiable, tanto para hacer el pago del cliente al proveedor directamente. Recomiendo al público general los camiones de Isuzu Almacenes Santa Clara, ya que es una marca confiable que tiene varios años en el mercado. También recomiendo porque la atención de los asesores es una atención personalizada y guiada que te brinda la posibilidad de comprar con toda la información a la mano. Recomendamos Almacenes Santa Clara.